Bienvenidos como siempre, estamos comenzando un expediente de fútbol extra realmente de lujo. Cansados de ver films y videos del montón, sin música de máquinas que aplastan la emoción, historia de música y fútbol, en la voz y la presencia de un pionero del punk latinoamericano. Los miradores son buenos. Sí, alguna canción. Contra la pared. Contra la pared. ¿Tenés que cantar algo? No. Vamos a cantar. Má, má... 1, 2, cultura violenta. 1, 2, ultraviolento. 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 Hola amigos, soy Pil, vocalista de Los Violadores y estamos acá en Expediente Fútbol en la edición especial. Con el espíritu intacto, a punto de lanzar su nuevo álbum, Último Hombre. Contestatario como siempre, aquí está Pil y Los Violadores de la Ley. Tú no eres el Mesías, ni nuestro Salvador. Tampoco el Multiplicador, no sos nuestro Señor. Ni la legión romana, que eres nudo en unión. Ni la espada sagrada, que a todos cayó. No, no sos nuestro, no sos nuestro. Veo el cielo, siento el aire y lo sé que ya no, ya no es el mismo de antes. Amanece sin el sol y no santo es la razón, a que a la gobierno toca su porción. Atardecer es sin el sol, y no santo es la razón Oscuridad de guerra desatada, ese es un andón Gracias Walter, y aquí estamos con un Expediente Fútbol, edición especial, música Y hoy con un gran invitado, el amigo Pil La verdad, un placer tenerte aquí, de paso por Buenos Aires, ¿no? Porque hoy estamos grabando en una azotea de Buenos Aires Sí, sí, de paso por mi país, vengo constantemente, pero ahora de paso Y estar en un programa que veo yo, que es Expediente, que lo veo en Lima, Perú Bueno, es un programa que está en toda América Sabés que Expediente se ve mucho, y allá, bueno, en Perú, una idiosincrasia muy futbolera Y a la gente le gusta el programa de archivo Sí, 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 aparte, en sí, toda la señal, hay constantemente mensajes de gente de Perú En los partidos, en todo Te vemos con la camiseta de Escocia Y te tengo que preguntar, ¿cómo es tu relación con Escocia? Porque varias veces he visto arriba un escenario hablar de Escocia Y de algunas cosas, en un escenario de Córdoba ¿Recuerdan que vino a la selección de Escocia con Kenny Dalglish? El otro, Lory Mare, el Lou Jordan, Maccari, McQueen, McIlroy Toda esa gente nos dejó un halo en el camarín de Luis, escocés Nada más que eso, para decirles Sí, sí, en el cható, en el cható, eso es una anécdota Yo tengo sangre escocés, a por una abuela Y de Irlanda Y después tengo sangre italiana Y en el Mundial 78 Yo era jovencito y apoyaba Más que a Argentina por el hecho de la dictadura Apoyaba mucho a Escocia Aparte me gustaban porque eran muy bohemios los jugadores Muy bohemios Morgan, Jordan, los tipos que vinieron acá McQueen, Dalglish Y después me contaron Esta camiseta la conseguí en Perú, en Lima Porque es la original, pero no tiene la federación Pero es algodón, era la marca que usaban ellos Pero me contaron una vez en el cható Una anécdota de ellos en el Mundial 78 Que en el entretiempo del partido con Perú Tomaban whisky ¡Gracias! 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 Ya, 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 ya! Bueno, una oportunidad de supercarter Steve El segundo tiempo 3 a 1, iba 1 a 1 y agarraron un penal y los tiempos estaban liquidados. Después me contaron esto, si iban a jugar a los caballos, se escapaban de su concentración, iban a jugar a los burros y después con señoritas. O sea, nada de disciplina, pero eran buenos años, eran equipos que le ganó a Holanda. El segundo tiempo 3 a 1, iba a jugar a los burros y después de su competición, iban a jugar a los burros y después de su competición. 3-1 Un gol brillante individual por el profesional de Scotland en Greenland. Fue técnicamente muy bueno y que bueno, obviamente tenía esas cosas de bohemia que no lo dejaban ser del todo profesional. Cuatro años antes había jugado en el Mundial del 74 en Alemania y lo había peloteado a Brasil, le metió tiros en los palos, lo arrinconó. Un equipo hoy en día a Escocia a Brasil no le puede hacer eso, prácticamente se dispararon distancias. Pero en esa época había, bueno en la época era la camada del Celtic, tenían una camada de jugadores, muy importante. Eso fue lo que se te fue metiendo ¿no? Sí, me gustó todo eso, es como el equipo bohemio, también me gusta Atlanta, mi viejo me llevaba a ver a Atlanta, yo soy hincha de Boca, pero Atlanta es otro equipo que está en mi corazón. ¿Es importante, tiene que ver con la idiosincrasia, con el barrio, con lo que uno va adquiriendo desde chico? Mirá, lo de mi viejo era un caso que no se da más, mi viejo era de Villa Crespo y le gustaba, era hincha de Atlanta pero me llevaba a San Martín a ver a Chacarita, porque Chacarita era de Villa Crespo. O sea, yo iba a ver a un equipo que era su, digamos, su derbi, ¿no? Su rival. Sí, sí, sí. Y me llevaba a ver al Chacarita de, estamos hablando de García Cambón, en los setentas. Un gran equipo. El campeón. El equipo campeón. Sí, y después iba a ver a Atlanta. Hoy en día, ¿quién hace eso de llevar a…? A un lado y al otro, ¿no? Y mi equipo de mi barrio era Platense, Urquiza, Saavedra, Cramer en la calle. Qué suerte de poder haber crecido al lado de todo ese fútbol, ¿no? Porque me nombrás el Chacarita campeón, Sí, muy bueno. Me nombrás un Atlanta que tenía buenos nombres. Eh, Cano, sí. Un Platense que también estaba en Primera. Sí, sí, era… Era lindo, ¿no? Había muchos equipos de… no era tan federal el fútbol, pero había un torneo nacional para lo que fuera el federalismo. Pero había un torneo metropolitano que eran muchos equipos de Ode Rosario y de Capital y todos fuertes. Todos fuertes. ¿Sabés que recién cuando empezábamos la nota, me hablabas de que tomaste una parte… Fuiste a alentar Escocia porque sentías que la dictadura en el mundial… Sí, era como un rechazo a… Después los jugadores me enteré por Luque, que ellos estaban afuera de eso, pero algunas cosas veían los procedimientos. Bueno, yo siempre contesto lo mismo porque… Este… Siempre fue así. Yo estaba concentrado para jugar un partido… Bueno… Con Perú. Ahora… Eh… A mí nunca nadie me dijo, te voy a penal y te voy a dar un penal. A mí nunca nadie me dijo… Eh… Este… Hace esto porque… Lo tenemos… Este… Dormido a los peruanos. No… No… Al contrario… Este… Lo que… Hicimos nosotros cuando salimos a la cancha… Nosotros nos enteramos que teníamos de hacer cuatro goles cuando llegamos a la cancha. La Rosa, Luque, gol, la Argentina, seis, Perú, cero. El jugador y el cuerpo técnico pongo absolutamente las manos en el fuego, que no hubo absolutamente nada, pero cero, cero, cero. Con respecto a si hubo algo de parte de la Junta Militar o de otros niveles, ahí obviamente no pondría la mano en el fuego, porque obviamente fueron capaces de cosas espectacularmente horribles, espeluznantes. Así que claramente podría haber sido capaz de hacer algo así, pero no lo sé. Sinceramente yo creo que no hubo nada raro, porque creo que en la practicabilidad de tratar de hacerlo no es tan fácil. Así que yo creo que no hubo nada, pero ya te digo, no lo puedo asegurar totalmente. Y bueno, yo también ya lo he dicho, que si se llegase a comprobar de que hubo algo así, yo devuelvo mi medalla, porque la medalla no valdría absolutamente nada. Yo sentía que como que los escoceses vivían en libertad y nosotros no. Por supuesto, puede gritar los goles de Argentina, porque soy argentino, pero en un primer momento yo hasta aposté por la Escocia, por dinero que perdí, por supuesto, sí. Había hecho una apuesta. ¿Te acordás cuánto habías apostado? No sé, como mil pesos a la hora, dos mil, una cosa así, una luca, sí. ¡Hermosa tierra de amor y paz! ¡Hermosa tierra de amor! Un corazón divino, ven a los rucos, un pueblo tan cretino. Censura vieja y obsoleta, sentidas en revistas, historietas, fiestas, conciertas, y a otros días nos da una vibración perdida. En revistas, represión, una vuelta de tu casa, en el techo de la esquina, en la panadería, represión, 24 horas del día. Las letras de tus primeras canciones, de las primeras canciones de Los Violadores, hablan de eso. Cuando yo leo la letra de represión, y reciente lo preguntaba antes de la nota, hablan de una presión en la sociedad, algo muy denso. Y eran otras épocas. Por suerte, Argentina cambió, cambió el mundo, América Latina cambió, hay gobiernos democráticos que se renuevan. El que le gusta, tiene bien, y el que no le gusta, tiene la opción en cuatro años, cinco o seis, según los países, de poder renovar las cámaras y presidentes. Es un juego de toda la democracia, es el juego principal que jugamos. La justicia sagrada, yo le disparé. La justicia sagrada, yo le disparé. De nuevo álbum, de nuevo álbum de Bajo un Sol Feliz, la historia entre García Márquez y el vallenato colombiano. Esto es Sanita del Mar. La justicia sagrada, yo le disparé. Es de arena y sal, es de arena y sal, y mientras alguien espera, deje su mortaja con algas y coral, abre sus alas, las vuelve a cerrar. De nuevo álbum, de nuevo álbum de Bajo un Sol Feliz, la historia entre García Márquez y el vallenato colombiano. Este tema es complejo porque algunas radios no lo quisieron pasar porque no es un típico tema de violadores, pero es bueno ahondar en la música, sobre todo en el vallenato colombiano, ¿no? O en muchas músicas étnicas del mundo y meterle algo del Gabo García Márquez. Gracias. Para tener ese contenido que tenías en las letras, vos habías leído mucho, yo siempre me llama la atención quizás el contenido cultural que tienen tus letras. Y de chico empecé con mi vieja, me fomentó la lectura por suerte, con Julio Verne, con Bradbury, después pasé a los argentinos, pero también leía libros de terror, Frankeste, Mary Shelley. Me metía en esos mundos de... yo cuando era chico no eran las cosas que había ahora, hoy en día los chicos están con la play, bombardéndose eso, otra cosa, otro mundo. En ese momento ibas a jugar todo el día al fútbol, el verano todo el tiempo era jugar al fútbol en la calle o en los parques y en invierno no, en invierno era leer. Aparte del colegio era meterte en... o con programas de televisión que eran para adultos porque no había unos canales para niños. Te metías en un mundo... y en el mundo del fútbol también. En el mundo del fútbol. ¿Hacerte hincha de Boca? Mi vieja, creo que mi vieja era de Boca fanática y ahí me regalaron una camiseta que eran de algodón y fuimos a ver partidos, mi viejo me llevaba, cuando jugaba con la Atlanta iba a verlo siempre, iba a platea, me ubicaba bien. Y ahí nació y me empezó ya un fanatismo, después lo fui acentuándolo, me gusta ver fútbol en sí, pero ya si Boca pierde... La vida es así, es derrota, el fútbol es así, hay momentos que son de un equipo, momentos de otro, Boca gana mucho, ahora le tocó... Perder y bueno, es así. Sair con vos, caminar la calle, recién viniendo para esta nota es toda una experiencia, encontrarse con un montón de gente que se acerca, te saluda, te dice gracias maestro, yo crecí con vos, vos cantabas, cantás las letras que a mí me motivan, que me motivaban en mi momento de adolescente. Vos tenías también un ídolo cuando eras un adolescente, ¿quiénes eran tus ídolos? Yo arranqué de chiquito con los Beatles y me gustaba mucho Sandro, que fue un cantante argentino muy importante en América, era un frontman, era un Elvis. Y después me metí ya en el rock, bueno, ya con los Beatles arranqué en el rock, pero en un momento los dejé, es como Cristo los Beatles, en un momento como que lo negás y después volvés a eso. Claro, era algo de los Beatles, no, pero eran medio pop, después tienen unos discos excentrísimos, excéntricos como Revolver, Silent Pepper, y después entré con la cultura Stone hasta que vi el punk y dije, uy, 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 bien, bien, acá están, los Clash, los Pistols, sí. Ahí está lo que a mí me gusta. Y después se hizo todo un movimiento cultural argentino importantísimo desde principios de los 80, que fue con Sumo, con Sua Estéreo, con Virus, con un montón de bandas entrañables, que algunas están, otras no están mal. El fútbol, el asado y el vino siguen siendo los gustos de nuestro pueblo. Sí, sí, es así, es fútbol, el asado y un partido de fútbol, es una, los argentinos somos fantásticos por una cosa llamada la diversión, iba a decir la otra palabra, somos fantásticos. Hace poco estuvimos tocando con los amigos alemanes, los Tottenhausen, y viene su público, viene el público de Alemania, y toda su vida está estructurada. Y acá en un show los tipos se liberan como, se sacan toda esa presión europea encima, y los músicos también, y por algo vienen acá y por algo les gusta tocar. Es un país fantástico y como público el argentino es el más fervoroso y el mejor para verlo. Todos los públicos tienen su cuota, hay gente que es muy cariñosa, tranquila, pero el público argentino te hace sentir un show de rock como te hace sentir el fútbol, vive demasiado las cosas y está bien. Ya que los Josen, los discos que es Josen son quizás, alguien para seguir, si vos querés conocer la Argentina tenés que hacer lo que hacen los Josen cada vez que vienen. Ah, es un recorrido. Vienen, escuchan la música de acá, van a comer a los lugares más populares, van a los estadios de fútbol, son fanáticos del fútbol, en vos tienen un ídolo, cantan una de tus canciones. Ah, hacen dos canciones de los viradores. Se tatúan cosas de Argentina, esto yo lo conozco a Brighty porque es el que habla español, hace más años estuvo conmigo en mi casa, ha venido de vacaciones acá a Argentina. Y es un tipo que yo le he visto comprarse álbumes de tango, pero álbumes gordos, no es esos que fingen, no, que le interesa conocer guitarristas de tango y se compra eso, books, libros de tango. De tango, para aprender. Sí, está bien, cada uno, cuando podés viajar tenés esa suerte de viajar, lo mejor de todo es conocer la cultura de cada lugar, comer lo que come la gente, viajar por donde está la gente. Ir a los estadios. Exacto, y el estadio de fútbol, conocer a la gente. En Alemania estuvimos tocando con ellos, tocamos en un estadio de la cuarta división. Qué estadio, en Kassel, la ciudad de Kassel. Increíble, era un estadio a cada de primera. Kassel, la ciudad de Kassel, la ciudad de Kassel, la ciudad de Kassel. y hace poco quedó fuera por la relegación con el Hamburgo, perdió mi hijo me contaba por Skype y me decía los jugadores del Calrú se tiraron a llorar y el arqueo Adler del Hamburgo salvó el gol al último minuto el empate en frente, a pesar de una penalidad salvada por René Adler necesitan dos para incluso ganarlo en ese punto el Hamburgo sigue en las top flights su tiempo sigue sí, pero fue todo una cosa así lo primero que pensé es mi amigo, yo sabía el primer partido que me salió uno a uno y pensé, pobre Mijal cómo estará destruido sabes que vos hablabas recién de la bohemia y de muchos que se hacen hinchas de fútbol, el movimiento Pan Rock tiene un equipo que siempre ves camisetas en todos los shows de Pan Rock y es de Alemania es el São Paulo un equipo de cero racismo tolerancia, caravera, sí, un equipo de fútbol pero todo el Celtic, por ejemplo hace un par de años puso London Calling el año pasado cuando se llegaba a jugar la final hace dos años en Londres bueno equipos futboleros hay muchos hay muchos London Calling to the faraway towns now war is declared and back will come down London Calling to the underworld come out of the cupboard you boys and girls London Calling now those were to us phony Beatlemania has put in the task London Calling see we ain't got no swing except for the rain and the trunks of pain the ice field is burning the sun's souvenir belt down expected the wheat is going to live engines stop running but I had no fear cause London ain't drowning now live by the river Celtic tenés equipo de Gran Bretaña bueno, los equipistas eran hinchas del Arsenal claro that plastic fucking cannon made in his knee that's a joke that's sad you have let me down you fucking bastards God save the queen the fascist regime they made you a moron potential hate bomb God save the queen she ain't no human being there is no future in England still raining the Beatles Everton Liverpool Liverpool Campinos campinos o sea el Liverpool que cosa no el pueblo es la raíz es el pueblo es lo que vivimos a ver todo el mundo puede agarrar una pelota una tapita y la patea ya no necesitas dinero para eso y el fútbol tiene una cosa que se llama vaivenes que cualquiera le puede ganar a cualquiera en una noche rara Aldo Sibyl otro día con Boca hay raros goles puh adentro y eso el fútbol tiene como decía Panceli la dinámica de lo impensado pasan cosas que no la entendés ¡Viva la revolución! ¡Y a mí venía revolución! ¡Viva la revolución! ¡La un fiesta revolución! ¡Viva la 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 revolución! Y así venido revolución Viva la revolución La camina de revolución Viva la 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 revolución ahora y tener por ahí material de ellos firmado que alguna vez me regalaron, para mí es un orgullo. Te quiero, Pil, desde siempre, siempre te respeté, te admiré en lo que hiciste, cómo fuiste al frente con lo que pensás, cómo te paraste en el medio de un escenario que no era fácil o donde no era fácil pararse y la bancaste y seguiste siempre con tu idea, nunca te doblegaste y eso habla artísticamente muy bien de vos. Sabes que las canciones tienen ese poder que a veces da literatura, porque las canciones, tus letras son literatura, pero que a veces no llegan a tanta gente y la canción sí tiene el poder de penetrar en el pueblo, de llegar a tanta gente, de motivar en lo más profundo, de que se conviertan en himnos. Vos tenés una carrera con varios himnos. Sí, te agradezco por lo de literatura, uno trata de escribir, de componer y meterse la cabeza en una composición interesante. Ahora estamos con un nuevo disco, un nuevo proyecto que es Pil y los violadores de la ley, el Facebook es Pilbox 2 y hay un Facebook que es Pil y los violadores de la ley. Bueno, ahí pueden ver todo tipo de lo que estamos haciendo. Estamos con un disco nuevo que se llama Último Hombre, que parece un zaguero, ¿no? ¿Te parece un zaguero? ¿Pues vos dices Último Hombre? Sí, parece... El Último Hombre es el que quedó. Y es el Último Hombre que te salva, sí. Es así. No es el final, es un muy buen concepto. No es el final de una era, de una raza, es como el que te va a salvar. El que te va a salvar. Y bueno, la tapa está encaminada por ese lado, son 14 canciones, 11 de ellas nuevas, hay 3 covers, está el chico de B8, Beto Samarbide, conmigo en un tema. Hay un músico inglés, Stevie Smith, que está en otro tema. Y después está la gente de la Fernández Fierro, metiendo cuerdas, una gran orquesta fantástica. Siempre tuviste una relación muy abierta con otras músicas, con la música clásica, con el tango, con un montón de cosas. Y está Hernán Valente de Cadena Perpetua también en coros, ayudándonos. Así que es un disco vivido con amigos, así estamos pasando el tiempo nuestro en las tocadas de Argentina, los shows. Bueno, estamos aquí en la previa del Festival Funk, aquí en Vórteris. Y me gustó mucho entrar al vestuario de ustedes, al camarín, y encontrar que aunque estaban viendo expedientes... Sí, expediente extra, acá en Foxport. Yo lo vi en Perú, ahora estamos en Buenos Aires, lo vi en Lima la otra semana, bueno, y lo estoy viendo otra vez. Y ahora pasamos de la terraza que tuvimos en esta charla contigo, a estos camarines y a este escenario hoy acá del Teatro Vórteris, para un festival con todo. La verdad que es buenísimo la cantidad de artistas que se presentan hoy acá. Creo que es un festival bien panca argentino. Sí, sí, bueno, todos son artistas de trayectoria, así que esperamos que sea una noche hermosa. Te va a tocar a vos hacer la presentación de la gran banda que tienen ustedes. Impresionante Tucán, gracias a todos los chicos por dejarnos estar aquí. Tulio, batería, Antulio, Antulio Pozio en batería, de La Plata, así que hincha... ¿Hincha de qué? Del lobo, del lobo. Del lobo, del lobo. Sí, sí. Ahí está. Siempre. Luego siempre peleando. Siempre peleando, ¿qué va a ser? Con el suelo y goberlo campeón. Sí. Bueno, sí. Bueno, sí. Ahí está, bueno. Tomé, Tomás Lozón, Tomé. ¿Debajo? Tomé. ¿Todo bien? Sí, en Chara River. Gallina. El primer gallina que entra acá, ¿eh? El primero que dejaron entrar. El primero. Muy bien. ¿Túcan, todo bien? Todo bien, en alguna condición ser de boca, pero bueno. Es una muy buena persona y muy majista, así que, bueno, Tucán, de muchos años con PIL, trabajando y acá presentando en este show que va a estar buenísimo y que vamos a hacer algunos temas nuevos, algunos temas viejos y, bueno, esperando el momento. Estábamos viendo recién la prueba de Johnino y ahora nos vamos a preparar para disfrutar lo que va a ser este festival. ¿Cómo se vive? ¿Con tanta amistad, con tantas bandas queridas también y gente con la que se llevan bien? Bueno, con la gente de Jaurí, a tanto Ray, que era del otro yo, los Mez y, bueno, Ciro, con Ciro son treinta y pico, no sé, treinta y pico de año, veinticinco, no recuerdo cuánto nos conocemos ya que hemos tocado juntos. Y Stuka, que va a estar esta noche, ya son treinta y cinco, treinta y cuatro años, ya mucho tiempo, demasiado, demasiado. Te quiero llevar un poco también a que sos un referente para los peruanos, porque sabes que te gusta el fútbol, estás viendo todos los partidos, Copa América y el Tigre Gareca, que está haciendo una buena Copa América y un Perú que quiere revivir, que quiere recuperar ese fútbol. Sí, le dio otra personalidad, más marca, más presión, que le faltaba al fútbol peruano, que era un toque exquisito, muy lindo, pero le faltaba ese morder y lo tiene ahora. Bueno, eso es bienvenido para el fútbol de Perú, que tiene que volver a estar en las grandes ligas del mundo, ¿no? Volver a un mundial, eso es lo principal. ¿Le gustaría la próxima vez que nos juntemos estar en una cancha en Perú tranquilamente viendo la selección peruana, la selección del Tigre ahora? Ok, ojalá se pueda dar, ¿no? Las eliminatorias ya arrancan a partir de septiembre, octubre, creo que es algo así. Sí, totalmente bueno. Cuando estén ahí en Perú te voy a ir a visitar y vamos a disfrutar seguramente un partido ahí adentro de la cancha. No solo eso, unas buenas chelas que son las cervezas y ceviche. El mejor ceviche del mundo. Nosotros tenemos el mejor asado y Perú tiene el mejor pescado. Una casa roja en América del Sur Una estrella roja en la punta de la cruz Una casa roja en América del Sur Donde el sol es el paro del amor Estos son los shows en la Argentina y también la gente te puede encontrar seguramente. Ahora con el tema de las redes sociales, yo me imagino... Estamos tocando mucho en Perú, tocamos muchísimo en Perú. ¿También producís algunos shows en Perú? En Perú, mi esposa es productora de teatro y bueno, trabajamos en eso. Qué bueno. Antes ustedes trascindieron cruzando fronteras sin el recurso de tener las redes sociales. Era difícil y bueno, pero se hizo. Hoy en día todo es democrático, es más fácil todo, llegar a cualquier lugar del mundo. En esa época no había telefax, radiofoto, eran el principio de las comunicaciones. Hoy en día es la era de las comunicaciones. ¿Te gusta tener ese contacto directo con el fan ahí? Sí, yo hablo con la gente, sí, cosas, preguntas, qué hay, papá, papá. A veces no puedo porque son muchas cosas, pero cuando son cosas interesantes que me llaman la atención, yo contesto cosas, sí, porque después no lo voy a hacer. Este sábado te vas a ver un partido. ¿Cómo es la situación de encontrarte con amigos, ver un partido? Picadita, cerveza, en lo general una de esas botellas verdes que son las más ricas. Tratamos, vamos, apostamos por esas. Le tenés que apostar a Gonesa que además es el patrocinante de la Chambre. Sí, exacto. Hay otra que es de Bélgica también, que es muy buena. Claro, muy buena. Nombre de mujer. Picada, queso, acá en Argentina, en Perú hacemos cervezas de Perú que son muy ricas y también es otra picadita, en todos lados son las costumbres. Tiene otras cositas, en vez de los ganillos se llama cabanossi, es otra cosa, pero muy rico. También con amigos nos ponemos a ver el fútbol. Conocí varios estadios en Perú, el de la universidad es una maravilla. Ahí vi muchos shows. No estuve en fútbol, pero vi a Paul McCartney en el universitario, muy lindo. Qué lindo estaba. La esplanada lo vi ahí, se veía perfecto. Qué lindo, estuve para las eliminatorias. Qué impresionante cómo se vive el fútbol en Perú. La gente, bueno, alianza esta hinchada más. Pero también universitario, bueno, es bastante federal. Digamos que es federal, porque hay muchos equipos de provincia. River le tocó este año un equipo de ciclario. Juan Aurich. Juan Aurich. Entran a Libertadores. Bien, Cienciano fue campeón en la Sudamericana. ¿Le tenés fe al nuevo técnico de la selección? El tigre, Gareca, de Perú. A mí me gustaría que Perú se clasifique, porque yo, mi esposa es de allá, mi hijo nació acá, pero bueno, estamos viviendo allá. Claro, sí. Me gustaría que algún día, hace tantos años, pero ojalá, ojalá tiene un buen... Sí. Lo que pasa es que siempre es como que le falta algo, ese poquitito. Claro, ese poquitito para llegar a la... Y a veces dosis de fuerte y a veces algún arbitraje que lo ha perjudicado también, le ha pasado. Ojalá, ¿no? Que clasifique Perú, así que tenés a Argentina, tenés a Perú. Sí. Y a hablar si se mete Escocia. Escocia, otro pobre, ojalá, pero ya lo veo muy difícil, están en otra historia. Creo todo, pero yo quiero que para mí. Uno de vos, bajo un toque. Estoy bajo un toque. Creo todo, pero yo quiero que para mí. Estoy bajo un sol feliz, estoy bajo un sol feliz Veo todo en un sol que es para ti Estoy bajo un sol feliz, estoy bajo un sol feliz Veo todo en un sol que es para ti Estoy bajo un sol feliz, estoy bajo un sol feliz Estoy bajo un sol feliz, estoy bajo un sol feliz ¿Qué fue tu primer ídolo adentro del fútbol? Cuando vos dijiste, guau, mirá como juega este tipo, mirá como me inspira Además de todo lo que vos me contás de lo poético que despierta en vos este deporte Yo lo primero que vi así de gran fútbol fue el Brasil del 70 Era chiquito pero me acuerdo de eso Y después lo que me gustó mucho fue el andar del 74 El fútbol total, era una revolución Los tipos todos corrían, todos marcaban, todos defendían Los tiempos de globo y migración Y así iguales a los dedos Tiempos de maquinas y aceleración Otra sangrienta visión ¿Quién es el más veloz? El que pensó, el que primero disparó ¿Quién es el más veloz? El que pensó, el que primero disparó Había un equipo argentino muy bueno, estudiantes de Copero de los 70 Eran muy golpeadores, ¿no? Estaba Independiente Copero Eran copas difíciles Los aviones ahí bajaban en un aeropuerto y después llegaban a otro Y capaz que te demoraban No era como ahora que las líneas cumplen horario O sea, costaba mucho ese fútbol Era parte del partido eso, ¿no? Sí El Boca de Lorenzo también fue un equipo importante Ganador, ¿no? Se lo tildaba de un equipo mezquino No, ganaba, goleaba a todos ¡Ah, sin preparado! ¡Generaba a jugar el arquero! ¡Y no te acogió! ¡Digo campeón de América, Boca! ¡Se hizo justicia porque Boca fue el mejor! ¿Fue tu primer equipo que identificaste de Boca? Lo quería mucho ese equipo En Boca de Lorenzo, sí Le ganó al Borussia Al Monchelgato Le ganó una final intercontinental Ganó dos Copas de América Es el principio en Boca Figurar internacionalmente Y ahora que tenés un hijo de 11 años Que se copa mucho con las figuritas De fútbol, como todos en nuestra vida Nos pegó eso, ¿no? ¿Cómo vivís el fútbol moderno? Y los chicos son distintos Ahora son del Barcelona Pero a la vez le gusta Juventus Porque está del Tevez Porque es de Boca Es hincha de Boca Pero le gustó San Lorenzo Porque San Lorenzo ganó la Copa Libertadores Entonces no hay esa fidelidad No son así los chicos Algunos pueden ser así Pero la mayoría Tienen un equipo europeo Otro local Y están con el play Cambian los jugadores Arman los equipos Y no se puede pedir Esa fidelidad que teníamos nosotros Por el barrio Que era el equipo que estaba cerca Es otro Un romanticismo que se ha perdido Pero se ha ganado otras cosas No sé Pero yo me gusta Que me cuenta todo el tiempo Ahora me estaba contando Que está con las figuritas De... Porque estoy... Él está en Lima, Perú ahora Claro Tengo esto, compré esto De la Copa América Sí, sí ¿Vos cómo vivís un partido? ¿Te juntás con amigos? ¿Te pones... Quizás te enganchan un ensayo? ¿Te han hecho viajando Preparando un show? Algunos se han agarrado Viajando en hoteles Que no son tan cómodos El año pasado Un día lo vi todo en Perú Y lo vi en la Embajada Argentina La semifinal Que el embajador Darío D'Alessandro Nos armó para los residentes De allá Armaron todo un premio Con dos pantallas gigantes Y encima Lo mejor transmitido Por Argentina Que era La señal de directo Porque allá teníamos Los comentaristas peruanos Decían la verdad Que Argentina ha jugado mal Estaban diciendo la verdad Pero uno no la podía aceptar No la podía aceptar Y después lo de la final Con Orlando lo vimos ahí La final la vimos Y gritamos el gol de Higuaín Era anulado Cuando tiré la cabeza Y vi que estaba La banderita Esa de bandera Y veía a mi hijo Que seguía gritando Y dije no Por mí Yo era Big dos veces Campeón Argentina Yo sabía que ese gol Terminaba el partido Después Higuaín la pifió Y qué va a hacer Así son las El fútbol es así El mejor partido Que jugó Argentina Por eso el Guay vende Su mejor partido En el mundial Perdió En la final Sí Y me decís Big dos veces Campeón Argentina Seguramente Habrás vivido Muy distinto El 78 Y el 86 En democracia Era otra cosa ¿Cómo fue ese Distinto Completamente distinto Vos sentías Que pertenecías A toda la gente En el 78 Veía que era Era vedado Igual salía a festejar A tomar una cerveza Que estaba prohibido Entonces uno aprovechaba En ese momento Tomar una cerveza Por la ciudad En la calle Pero era muy diferente El mundial Con democracia Te sentías parte Del equipo Y en el otro Había todo un Confinamiento De los jugadores No se podía criticar A la selección Era una Dictadura En cambio En el 86 Era otro Colgorio En las calles Bueno Y el mejor Diego Y la mejor historia De Mejor jugadores Que hemos visto En los mundiales Puede ser 86 Maradona No hay otro Va el pelotazo Picando Diego 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 Salvar Que lo tocó Maradona Gol De Argentina Maradona En cara a Diego Atención En cara a Diego Solito En cara a Diego Solito En cara a Diego Solito Se pueden conectar Se pueden conectar Con ellos Muchísimas gracias Para mí Es un honor Muy grande El fútbol El rock Es todo parte De una pasión Sin que sea Enfermiza No hay que olvidarse De eso De las bengalitas Eso es otra historia Que hay más personas Ya sabemos lo que pasó A disfrutarlo Tanto sea fútbol Como rock Hinchando Y teniendo El corazón Y la pasión Por esto A escuchar canciones Amigos Hay un último hombre Por salir al cruce Y hay futuro Fútbol asado divino Ya lo tocamos Eso Del pueblo argentino Y también de América Saludos a toda América Lugares que hemos recorrido Toda la gente que conocemos Saludos Muchas gracias Muchas gracias a vos Y bueno Continúa todo esto Ha sido un verdadero lujo Compartir Con PIL Y los violadores de la ley Nuestro Expediente Fútbol Será hasta un nuevo especial Con más historias De fútbol y música El que pensó El que primero Disparó